¿Qué es el tubo de ventilación y para qué sirve? El tubo de ventilación es parte de la red sanitaria que está conformada por el desagüe de varios muebles, como lo son el lavabo, el fregadero, la regadera, el inodoro, etc. ¿Y esto, para qué me sirve? Este tubo tiene varias funciones. Una de ellas es que permite la entrada del aire o la presión atmosférica y así nivelar la presión del agua en los obturadores y con esto evitar los malos olores. Además, este tubo de ventilación te ayudará para que el agua fluya de una manera efectiva en la descarga de tu inodoro y así evitar que se tape y como lo mostré en el video anterior, puedes incluso echar el papel en el inodoro. Recuerda que una buena instalación sanitaria depende de un diámetro correcto, una pendiente o inclinación adecuada, las conexiones correctas y sobre todo este tubo de ventilación. Gracias. 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 Gracias.